qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal y bueno como la gente anda comentando que no hay gasolina en el estado de maryland que ya se acabó que está súper carísimo bueno ahora los voy a llevar a dar un paseo por la ciudad de bóltima mis amigos vamos aquí en camino para la gasolinera vamos a ver si es verdad que no hay gasolina como la gente anda hablando así que ahorita ahorita llegamos pueden ver mis estimados amigos en la gasolina aquí en esta gasolinera está la regular a 2.99 la otra está 2.89 y la super a 3.59 son prácticamente señores ha subido 10 centavos y no hay fila no hay nada todo está súper bien no se dejen engañar señores la verdad este bueno voy a llevar otra gasolinera que está por aquí cerca para que vean que está lo mismo no se dejen engañar no se ver aquí vamos a ver este a ver si es verdad que está demasiado cara la gasolina o que no hay gasolina mire que está 3 la super a 3.99 bueno aquí sí creo que ha subido un poco más miren subido un poco pero no hay no hay filas no hay nada es pura mentira ya están diciendo que estamos como en venezuela que no hay gasolina no se creer señores es pura paja aquí en estados unidos hay de todo así que no se alarmen dejen de estar comprando tantos chimbos de gasolina de verga fuimos nos suscríbase fuimos